Ah, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toque, ni se ve Pero qué así, de no es el más común Yo he creído en un poder que no se toque, ni se ve Pero que viende, que no es el más común Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.